A pesar de las declaraciones que hizo Nico Williams en el día de ayer, donde prácticamente cerró la puerta al 100% a poder fichar por el FC Barcelona o ningún otro club, pues siguen los rumores y lo siguen reaccionando con estos equipos. Dicen que el FC Barcelona aún no se ha rendido por su fichaje, que siguen confiando en poder llevárselo en este mercado de verano. La verdad que yo lo descartaría prácticamente al 100%, porque Nico Williams, después de hacer ese vídeo en la cuenta oficial de Athletic, pues si se va ahora, después de eso quedaría bastante mal con la afición. Ya si se va, aunque se vaya al Chelsea, al PSG, al FC Barcelona, daría igual. Yo creo que después de eso está prácticamente confirmado que va a seguir en Athletic, al menos por una temporada más, aunque sabemos que también puede pasar cualquier cosa, porque ya se han visto casos muy parecidos en otras ocasiones y habrá que ver qué ocurre finalmente.